Judas nos comprueba que no todos los que leen la Biblia la entienden, no todos los que enseñan de ella la tienen como verdadera autoridad, y no todos los que predican comparten verdades que entienden. Algunos hablan de lo que realmente no conocen, se comportan como si fueran expertos en teologías cuando son expertos en sus ideologías. Hoy presentamos la tercera parte de la conferencia, la identificación, no creyentes y enemigos de Dios y de su iglesia, en Principios, con David Ormachea. En este programa estudiaremos que nuestra obligación es buscar liderazgo que realmente conozca la interpretación bíblica y que no se deja llevar por sueños ni predica sus teorías e ideologías. Debemos estar alertas y determinar si los líderes que nos quieren convencer de aceptar conductas sexuales que Dios condena nos están motivando a abusar de la gracia y si su conducta de rebeldía contra la autoridad divina está repitiendo las conductas de los rebeldes del pasado. Para estudiar esta temática le invitamos a escuchar la tercera parte de la conferencia titulada La identificación, no creyentes y enemigos de Dios y de su iglesia. Comparto con ustedes la tercera parte del capítulo titulado La identificación, no creyentes y enemigos de Dios y de su iglesia, parte de la serie Judas, una orden de defender sabiamente nuestras doctrinas y ética cristiana. Escuche el siguiente principio. Judas nos comprueba que no todos los que leen la Biblia la entienden, no todos los que la enseñan la tienen como verdadera autoridad y no todos los que predican comparten verdades que realmente entienden. Algunos hablan de lo que realmente no conocen, se comportan como si fueran expertos en teologías cuando son expertos en sus ideologías. Para algunos es sorprendente que Judas use palabras tan duras para describir a quienes están dentro de los templos enseñando sus teorías y sus ideas de lo que creen que la Biblia enseña. Pero el medio hermano de Jesús tuvo a su medio hermano como gran maestro y el maestro fue tan duro como duro Judas para identificar y condenar a quienes distorsionan la sana doctrina. Algunos le dicen a uno, pero usted es muy duro con la gente. ¿No ha leído a Jesucristo? ¿No ha leído cómo condena el pecado y la maldad y a los enemigos de la fe? Jesucristo fue directo. Claro, utilizó términos duros para enfrentar a los religiosos. El mensaje de Cristo condenó a los enemigos de la fe y a los religiosos que desarrollaban sus ideas de cómo relacionarse con Dios. Su enseñanza trascendió todo y no se comprometió con nada. Los religiosos viajaban de un lugar a otro para desafiarlo, especialmente cuando con valentía desafió a los maestros de la ley. Y un grupo de ellos viajó 160 kilómetros desde Jerusalén a Galilea para preguntar ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Tres días de camino para abrir su corazón y sacar lo más profundo que tenían contra Cristo y sus enseñanzas. Y Judas nos dice que estos son engañadores. Pero Jesús los confrontó cara a cara, conociendo lo que ellos pensaban, sabía exactamente hacia dónde dirigir su arsenal de enseñanzas radicales. Jesús no permitió que nadie altere las verdades que él enseñaba. Defendió las verdades con fortaleza, con determinación. Nuestra enseñanza tiene que ser bíblica, y si es bíblica, bien estudiada, bien interpretada, y va a ser radical. Condenará el homosexualismo, condenará el adulterio, condenará el aborto, condenará las relaciones sexuales prematimoniales, condenará la explotación, condenará la vagancia, el ateísmo, el humanismo, condenará la manipulación, la explotación, la flojera, condenará los extremismos. Demos una mirada a la conclusión que llega a Judas en el versículo 10. Observe cómo identifica a estas personas. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos, y de esta manera provocan su propia destrucción. O como dice la versión del diario Vivir, Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, se corrompen como animales irracionales. Hablemos de una respuesta orgullosa que provoca destrucción. Entre muchas características, en este caso, Judas nos muestra tres peculiaridades de los enemigos de la fe. Primero, ellos blasfeman porque hay cosas que realmente no conocen del Dios de la Biblia. Tienen un conocimiento esotérico, místico de Dios. Les encanta lo que la Biblia dice cuando encaja en sus lógicas. Precisamente eso es lo que describe Judas. Ellos tienen lógicas humanas que no entienden la revelación divina. Toda esta insensatez que escucha de parte de no cristianos, que odian el cristianismo y quieren que desaparezca, todas esas ideas erróneas que escucha de pseudos cristianos y líderes que están en dominaciones, que quieren establecer nuevas doctrinas basadas en sus filosofías, sabiduría mundana, se debe a la ignorancia espiritual, pues realmente no conocen a Dios. Ellos quieren establecer sus ideas porque no tienen un conocimiento real del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Ellos conocen al Dios de su imaginación, al que encaja en sus ideas y filosofías antimoral cristiana, y como dice Judas, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas porque no tienen el espíritu, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que estos rebeldes y entremetidos en las congregaciones no pueden aceptar el mensaje de la cruz que condena el pecado. Pablo escribe, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder del mismo Dios. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dice Pablo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, los gentiles dicen que son puras tonterías. Eso dice Pablo a los corintios. ¿Qué importa que se ofendan? Cuando nosotros predicamos la verdad y la defendemos, estos impíos que están dentro de los templos, son parte de denominaciones, nos atacan, aún blasfeman contra el Dios de la Biblia, porque, como dice Judas, son realmente impíos. La segunda característica es esta. Ellos tuercen lo que conocen para que encaje en lo que indican sus instintos. El versículo 10 dice, Y en las cosas que conocen se corrompen como animales irracionales. Es duro lo que dice Judas. Judas dice que quienes abusan de la gracia y viven en inmoralidad son orgullosos que creen que saben porque hay cosas que conocen, pero aún lo que conocen, lo que quieren hacer encajar en sus ideas, sus lógicas, sus pasiones, son todas humanas. Lo que conocen lo conocen racionalmente. Quieren tener todo bajo control, de acuerdo a su mentalidad. Por eso ellos se burlan de quienes amamos la moralidad divina y que hemos decidido someternos al dueño y señor de todo, porque no entienden nada de lo que realmente es bíblico. Se burlan de nuestros principios, de la ética, de nuestra doctrina, nuestra fe. Nos atacan porque para ellos somos demasiado conservadores, porque no les interesa la dura moralidad bíblica que condena el homosexualismo, las pasiones desordenadas, y por ello Judas, no yo, dice que quienes se rebelan contra la verdad y deciden abusar de la gracia y seguir sus pasiones actúan como animales irracionales y en vez de seguir su razón, siguen sus instintos. Si no me cree, escuche lo siguiente. Esto es lo que usted lee en el libro que se hizo muy popular, titulado El Código Da Vinci, recuerda. Se sostuvo en la lista del periódico Nueva York como el más vendido por muchos meses después de su lanzamiento en marzo de 2004. Las ideas que se desarrollan en la novela proceden de la creativa imaginación de Dan Brown y no describen al Cristo bíblico ni histórico. Uno de los personajes principales de la novela es María Magdalena. Dice que fue desplazada de su verdadero puesto en el liderazgo de la iglesia por los dirigentes varones, por la manipulación que Constantino hizo del canon del Nuevo Testamento. Ellos dicen a María Magdalena, se la presenta como la esposa de Jesús, la madre de su hija, y el libro dice que Jesús no es Dios, que ningún cristiano pensaba que Jesús era Dios hasta que el emperador Constantino lo deificó en el concilio de Nicea del 325. En la página 231 de este libro dice La Biblia es un producto del hombre, no es de Dios. La Biblia no cayó mágicamente de las nubes. El hombre la creó como un registro histórico de tiempos tumultuosos y se ha desarrollado a través de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. El autor dice que la Biblia, como la conocemos hoy, fue reunida por el emperador romano pagano Constantino el Grande. La popularidad que alcanzó la novela muestra que la gente está fascinada con teorías de conspiración, aún más, si éstas tienen que ver con la iglesia, mejor todavía. La gente sigue fascinada con lo espiritual, aún con el Jesús de su propia imaginación distorsionada, de su mente animal, pero no con el Dios de la Biblia. A esto se refiere Judas cuando los describe como animales irracionales. Esos religiosos y pseudo cristianos son parte de denominaciones y siguen tratando de cambiar todas las doctrinas, la ética cristiana, en los aspectos que vayan en contra de su mente lógica, racional e interesada en las pasiones humanas. Ellos tuercen lo poco que conocen de la doctrina bíblica y quieren que todo encaje en sus ideologías. Ellos creen que somos intolerantes y radicales, que ellos tienen tolerancia, que el cristianismo no es la única verdad. La Biblia, no la opinión postmoderna o las ideologías de los hombres, es la autoridad para nosotros. Sólo la Biblia debe determinar lo que debemos hacer y creer. Y esto es lo que enseñó Cristo y eso es lo que creemos nosotros. Tercera característica. Estos repiten las conductas de los rebeldes del pasado. Judas dice, miren, no son los únicos, déjenme darle ejemplos del pasado, están repitiendo lo mismo, y si yo le doy los ejemplos de ahora, están repitiendo los mismos de los ejemplos que Judas está poniendo. En el versículo 11 Judas escribe, ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. No hay nada nuevo en lo que los rebeldes modernos hacen, pues sus actitudes y acciones son las mismas que han existido desde la antigüedad. Las conductas de los rebeldes del pasado se repiten en el presente. Y Judas presenta estos ejemplos claros de esa actitud orgullosa, rebelde, que se opone al soberano. Nos dice que así como ellos, Caín, Balaam y Coré, perecieron en su propia rebelión, el mismo destino les espera a los rebeldes de la modernidad. Judas nos asegura que estos serán destruidos por Dios. Los altos profetas pueden ser identificados por sus acciones, por su carácter, por las actitudes que muestran. Y para que comprendamos mejor su mensaje, Judas utiliza estas ilustraciones. Primero ellos repiten la conducta de Caín. Recuerda lo que estudiamos anteriormente, Dios destruyó a los que no permanecieron fieles cuando les daba instrucciones para salir de Egipto. Eso es lo que ocurre con estos hombres, pues no tienen una fe verdadera. No siguen las instrucciones de Dios, del dueño de todo. Caín no lo hizo. Caín le fue infiel a su diosa, a su familia, a sus padres, mató a su hermano por su rebeldía y orgullo y recibió la disciplina divina. En Hebreos 11.4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Dios aprobó su ofrenda, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Recuerde que tanto él como su hermano Abel presentaron sacrificios a Dios. Abel era un hombre de fe, Dios se relacionaba con él, hacía lo que Dios decía. Pero Caín presentó su ofrenda como él había decidido y obviamente no fue agradable a Dios. Caín demostró una tendencia racionalista muy típica de esta época en que existe la religión del hombre, de la humanidad, y que resulta en que el hombre hace su voluntad. Rechazar el camino de Dios para determinar su propio camino es un acto de rebeldía, de falta de reconocimiento de que Dios es quien es el Señor y amo. Abel demostró su rectitud, fue obediente. Caín presentó el sacrificio a su estilo, a su manera. Prefirió descargar su ira contra su hermano yéndose en contra de la voluntad divina y reaccionando basado en sus instintos como un animal irracional. Estos falsos que entran en los templos presentan un evangelio basado en una mezcla de algo de Biblia y algo de las ideas de los hombres. Por ello replican el sistema racionalizado de Caín, algo de lo que Dios dice, algo de lo que yo quiero. Y Judas dice, niegan a Dios el único verdadero. Dios disciplina a todos los que por su orgullo quieren una religión a su medida y bendice a los hijos genuinos que se someten a su voluntad y señorío. Segundo, otro ejemplo, ellos repiten la conducta de Balaam. Recuerda el otro ejemplo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios puso. De la misma manera actúan estos enemigos de la fe que están imitando a Balaam. quien se fue en contra del pueblo, en contra de la voluntad de Dios. Con algo de temor, no quiso maldecir directamente al pueblo de Dios. Note, algo de temor. Pero encontró un atajo para obtener dinero y lograr que el pueblo sea destruido. Ya no por los enemigos, sino por el mismo Dios. Por eso apoyó a los enemigos de Israel para que venga la maldición sobre el pueblo. Este profeta falso no tenía en mente sujetarse a Dios, tampoco revelar la voluntad divina. Él no tenía en mente ser un mensajero de la verdad, sino de los mensajes que él quiso con la intención de satisfacer sus propias motivaciones carnales, que en su caso era el dinero, pero puede ser otra. Por ello no maldijo directamente al pueblo, pero convenció a mujeres de Moab y de Madiam para que seduzcan a los israelitas y estos cometan pecados sexuales, adoren a sus ídolos y de esa manera traía la maldición sobre ellos. Este es otro ejemplo de otro hombre engañador, inmoral, insubordinado, irreverente, que actuó, como dice Judas, como animal irracional, siguió su propia insensatez. Los de Balaam hoy seducen a la gente para que vaya atrás su mentira. Quienes tienen otros intereses, en vez de comunicar la verdad tal como Dios exige, son como animales irracionales, dice Judas. Los Balaames de hoy manejan las congregaciones, algunos se llenan de dinero a costa de la manipulación de la gente, otros hacen ofertas extremas de prosperidad y otros, pues obviamente, ofrecen una vida muy, muy, muy light. Tercero, pone otro ejemplo Judas, los enemigos de la fe repiten la conducta de Coré. Dice que ellos están imitando el ejemplo de Coré, quien se rebeló también contra la autoridad del líder designado por Dios. Estaba molesto porque por alguna razón había sido excluido de su sacerdocio. Y Coré era un levita que servía como asistente cumpliendo una labor especial en el tabernáculo. Poco después de la rebelión que aparece en los capítulos 14 y 15 de Números, Coré inició su propia rebelión. Recuerde que los israelitas se rebelaron y decían que hubiera sido mejor morir en Egipto. Querían que se les asigne un capitán para volver a Egipto. Querían líderes a su estilo. Por ello Moisés, Aarón, Josué y Caleb oraron, exhortaron a la congregación israelita a no ser rebeldes ni llenarse de temor y más bien seguir las instrucciones divinas. Pues Dios es fiel, cumple sus promesas, castiga a los rebeldes. Pero decidieron rebelarse y también como animales irracionales querían volver a la esclavitud. Después de esto, Coré instigó su propia rebelión y así en vez de sujetarse a Dios y sus autoridades, organizó un comité de quejas. Se rebeló diciéndole a Moisés que no era mejor que los demás, que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios y que no tenían obligación de obedecerle. Note lo que dice Números 16. Cierto día, Coré, hijo de Isar, quien era descendiente de Coat, hijo de Levi, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelé, del antiguo de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Note, estos rebeldes fueron destruidos y eso es lo que nos dice en Números 18, versículos 32 y 33. Dice, la tierra abrió la boca, se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba juntos con todas sus pertenencias y la tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Estos hombres fueron destruidos porque iniciaron la rebelión anti-Moisés, anti-el Dios que lo envió, anti-órdenes divinas. Ellos despreciaron la autoridad divina y de sus enviados y por ello tenían que ser disciplinados. Spurgeon dijo, Las nuevas visiones no son viejas verdades en un mejor vestido. Excelente. Las nuevas visiones no son viejas verdades en un mejor vestido. Son errores mortales con los que debemos tener ninguna comunión. No puedo soportar la doctrina falsa sin importar cuán nítidamente me sea presentada. ¿Me permitiría usted comer comida envenenada solo porque el plato es el más escogido? Nuestro deber es no permitir estas nuevas ideas en las congregaciones que servimos. Estas personas siguen sus ideas, sus revelaciones y por abusar de la gracia viven con inmoralidades. Eso es precisamente lo que condena Judas diciendo, de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad, no conocen la verdad, solo parte de ella y la parte que conocen la distorsiona para que encajen su apertura a la inmoralidad al punto que se corrompen como animales irracionales permitiendo conductas que Dios rechaza. Estos líderes rebeldes se elevan a un lugar que no les pertenece, quieren ellos decidir qué pecado Dios odia y qué pecado Dios acepta. Ellos utilizan la palabra Dios para justificar sus inclinaciones, sus ideas de compasión y con gran sabiduría los cristianos debemos analizar el comportamiento, las actitudes de quienes se han infiltrado y llaman la atención con su verborrea y enseñanza. Judas nos exhorta para que estemos pendientes de aquellos que blasfeman porque hay cosas que realmente no conocen del Dios de la Biblia. Identifique a aquellos que tuercen lo que conocen para que encajen lo que indican sus instintos y quieren que nosotros tengamos compasión permitiendo pecados que Dios condena en vez de mostrar la compasión con el pecador pero para que se arrepienta de su pecado no para que siga viviendo en el pecado. Prepárese para identificar a quienes quieren ser más compasivos que Dios que condonan pecados sexuales en vez de condenarlo. Aquello que la Biblia condena ellos lo aceptan. Condenan a quienes declaramos que esas conductas son pecaminosas que no deben ser aceptadas en la iglesia cristiana genuina que no deben ser aceptadas en la iglesia que se somete al señorío de Cristo y que mantiene la sana doctrina. Tristemente estas personas son enemigos de la fe como dice Judas son impíos y nosotros debemos unirnos para seguir luchando contra aquellos que son enemigos de nuestra fe. Escuche el siguiente principio. Nuestra obligación es buscar liderazgo que realmente conozca la interpretación bíblica y que no se deje llevar por sus ideas sus sueños su imaginación su interpretación ni su prédica ni sus teorías ni sus ideologías. Eso es verdad queridos. Debemos estar alertas y determinar si los líderes que nos quieren convencer de aceptar conductas sexuales que Dios condena nos están motivando a someternos a Dios o a abusar de la gracia y su conducta de rebeldía contra la autoridad divina está repitiendo la conducta de los rebeldes del pasado. Tenga mucho cuidado y si usted está en una denominación que permite estas desviaciones hará muy bien en abandonar aquellas congregaciones. hoy aprendimos que no todos los que leen la Biblia la entienden ni todos los que enseñan de ella la tienen como verdadera autoridad y no todos los que predican comparten verdades que realmente entienden. Algunos hablan de lo que realmente no conocen y se comportan como si fueran expertos en teologías cuando son expertos en sus ideologías. Qué bueno que nos está acompañando en el estudio de la serie Judas una orden de defender sabiamente nuestras doctrinas y ética cristiana. Si realmente desea cumplir la orden de defender la fe ardientemente es esencial que determine prepararse bíblicamente. Le invitamos a terminar el programa de hoy con las siguientes palabras. Es sorprendente que Judas use palabras tan duras para describir a quienes están dentro de los templos enseñando sus teorías pero en contra de una sana teología y ética bíblica. Pero el medio hermano de Jesús tuvo a su medio hermano como gran maestro porque Jesucristo fue directo claro y utilizó términos duros para enfrentar a los religiosos enemigos de la fe. Observe lo que dice el versículo 10 y otros. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende como animales irracionales y luego Judas dice que quienes abusan de la gracia y viven inmoralidad son orgullosos que creen que saben porque hay cosas que conocen pero aún lo que conocen lo quieren hacer encajar en sus ideas sus lógicas y pasiones humanas. Lo que conocen lo conocen racionalmente quieren tener todo bajo control aún la moralidad. Ellos se burlan de quienes amamos la moralidad divina y hemos decidido someternos al dueño y señor de todo porque no entienden nada de lo que realmente es bíblico. Ellos se burlan de nuestros principios y ética de nuestra doctrina y nuestra fe y nos atacan porque para ellos somos demasiado conservadores porque a ellos no les interesa la dura moralidad bíblica que condena toda inmoralidad sexual y las pasiones desordenadas. Es por eso que debemos obedecer la orden de contender por la fe ardientemente. Gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. En toda América Latina, los Estados Unidos y España, nuestra audiencia ama el estudio bíblico y práctico. Continuaremos estudiando más sobre la defensa de la fe en la próxima audición. Hasta entonces.